Hola humanos, aquí estamos en la ciudad de Nueva York, donde no paran de construirse nuevas viviendas, pero ¿podremos alquilar alguna de ellas? ¿Un ser humano normal, como yo mismo, puede tener un huequecito en uno de estos edificios o hace falta ser multimillonario? En Manhattan, Jonathan Dombrowski, 26 años y un buen salario en el mundo financiero, tiene que compartir un piso enano con otros dos inquilinos. Paga al mes 1.500 euros por una habitación de 7 metros cuadrados. Habitación que Jonathan nos enseña encantado porque, atención, tiene ventana, algo no tan fácil de encontrar en Nueva York. Su cama, que toca tres paredes, está elevada a medio metro para crear un hueco donde poder meter sus pertenencias. Nueva York, una megaciudad de más de 10 millones de habitantes, ha puesto en marcha programas especiales para ofrecer alquileres asequibles a sus habitantes. La consejera de vivienda del ayuntamiento nos cuenta sus planes. En Nueva York, hoy, tenemos una crisis de acercamiento de la habitación de la habitación. Para darles un sentido de la escala de eso, nosotros somos principalmente una ciudad de renta. Hay tres millones de habitantes aquí. Dos de los habitantes de esos habitantes son renters. Pero para muchos de los habitantes, affronciendo el rente en Nueva York es un gran problema. So, more than half of our renters are rent burdened. And by that, they pay more than 30% of their income on rent. So, let me understand the problem. There's not enough houses. There are houses, but they're not affordable. They're empty houses. What is the problem? So, the problem takes many shapes. Fundamentally, it's the fact that our housing supply has not kept up with demand. More and more people are voting with their feet for urban life. And we have not built enough housing in order to accommodate that growth. La administración del alcalde de Blasio se ha propuesto sacar al mercado 300.000 nuevas viviendas de protección oficial antes del año 2026. Uno de los colectivos más beneficiados es el de los mayores de 62 años que ganen menos de 30.000 euros anuales. Estamos buscando a Benito González, que vivía en un sótano sin ventanas y acaba de recibir su piso. Pero usted pidió una casa en Nueva York, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Sí, yo cuando sometí mi aplicación, yo pedí estar en la ciudad de Nueva York. Pero mire, asómese conmigo por la ventana un momento. Ponte por atrás. O sea, yo veo allí Manhattan y esto, porque usted me dice que es la ciudad de Nueva York, pero yo pensaría que estamos ya en Nicaragua. Está lejísimo, ¿síso, no? ¿Dónde le han mandado a usted? La ciudad está ahí cerquita, porque aquí está el tren aquí al lado y lo único que tengo es montarme en el tren. Pero pasará usted la noche en el tren para llegar allí, ¿no? No, el tren está cerquita, el tren corre ligero. No se consigue un apartamento como este, no se consigue por menos de 1.500 dólares al mes. ¿Y cuánto le está costando a usted ahora? A mí solamente me está costando 186 dólares al mes. Aún así, la demanda de vivienda es tan brutal que solo uno de cada 600 solicitantes resulta afortunado. ¿Usted va a vivir aquí solo o va a traer familia o qué va a traer? Bueno, yo por el momento voy a vivir solo, pero mi familia vendrá a visitarme. ¿Y traerán muebles su familia o traerán sillas? Sería mejor que cada uno traiga su silla por el momento. Nosotros tenemos que usar cada herramienta que tenemos para ayudar a los New Yorkers que están sufriendo con la crisis de affordabilidad, porque queremos que ellos continúen a vivir aquí. El mayor asunto que New York City tiene es su diversidad. No puede ser una ciudad gildedada que solo tiene los muy ricos y los muy pobres. Uno de los problemas más grandes que tenemos, al menos en España, es jóvenes. Yo, digo, ellos se crearon en esta ciudad y de repente pueden conseguir estar en su ciudad. Así que tienen que dejar el lugar que quieren vivir en el lugar que quieren vivir. Sí. ¿Es hay algún plan o algún, you know, thinking, you know, programa para, especialmente para youth, para preservar los jóvenes en la ciudad y no ser en la vida, 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 en la vida. No, I mean, we definitely, we know that our competitiveness as a city depends on our ability to both attract and retain a very talented workforce. One of the very profound policy changes that we made here in New York is something called mandatory inclusionary housing. So anytime a developer comes and says we want to rezone, we want more density on this particular project, that project must have at least 20% affordable housing. Esta legislación municipal obliga a destinar uno de cada cinco apartamentos nuevos al programa de alquileres baratos y muchos jóvenes acceden gracias a ella a una vivienda digna. First night, look, and I was like, oh my gosh, did I have a good sleep? I don't think I slept because I was just so excited, I was just in the bed just thinking like, wow. There's so many more things that I can do now, just both financially, because I can afford where I'm living and also having privacy, so I can use my space however I want creatively. You don't have to share the bathroom, which is awesome. El caso es que yo, para evitar las apreturas de las ciudades, me he venido a una casa amplia y con vistas en el campo. Adiós.